Bogotá y el vecindario No existe un mejor ejemplo para ilustrar nuestra conversación de hoy que el del agua que consumimos en Bogotá. Son cinco páramos, especialmente el de Chingaza, son nuestra principal fuente de abastecimiento. Son cinco ecosistemas que proveen el 90% del agua que se consume en la capital del país. Nunca fue fácil dotar a la ciudad de un sistema eficiente de acueducto. Pero hoy, más que nunca, dado el vertiginoso crecimiento de la urbe y su expansión por la sabana, la sobrevivencia de millones de personas depende de una gestión común de los recursos hídricos. Esos recursos están siendo amenazados no solo por los procesos urbanísticos, sino también por el cambio climático y el uso del suelo. El agua es un asunto prioritario para el desarrollo sostenible de Bogotá y la región central. Pero hay otros no menos relevantes, no solo porque son urgentes, sino también porque son estratégicos. Temas que, según cuatro representantes a la Cámara por Bogotá, merecen un cubrimiento permanente del sistema informativo de este canal público. Creería que indiscutiblemente seguimiento minucioso a las grandes obras de la ciudad. Estamos hablando del metro, estamos hablando de las troncales de Transmilenio. No solamente por el impacto fiscal que representa para el distrito, sino por el impacto también público, social, económico, político, hasta cultural, que repercute en los ciudadanos de a pie. Bogotá tiene relaciones hasta con la cuenca del Orinoco, con los llanos orientales. La mayor cantidad de agua que se consume en Bogotá viene justamente de la cuenca del Orinoco, y por eso amerita tener ese tipo de reflexión. Los bogotanos y bogotanas tal vez no conocemos de dónde se pueden surtir los diferentes servicios que consumimos dentro de la ciudad, y en eso nos compete, tenemos una responsabilidad con la región y con el país. ¿En qué lugar estamos? Sobre el Páramos de Chingaza, una de las maravillas naturales de nuestro país, que provee de agua Bogotá y algunos municipios agredados. Defendemos de este y de otros lugares como el Páramos de Sumapaz, al sur de la ciudad o al norte en la parte alta del río Bogotá. El Páramos de Chingaza, ubicado en la cordillera oriental de Los Andes, da origen a muchísimos ríos, quebradas y lagunas. Ellos conforman nuestro gran sistema de abastecimiento, llevando sus aguas a varios embalses que disfrutan más de 10 millones de personas de Bogotá y el centro del país. Bueno, pues a mí me gustaría que Canal Capital hablara de temas muy importantes para la ciudad, entre otros, cómo vamos a mejorar en la seguridad, cómo pensar en grande, más allá de un metro, cómo generar calidad de vida a la ciudadanía, y también cómo vamos a hacer con ese corredor del río Bogotá, porque creo que debemos proyectarnos, no a 10 años, sino a 50 años, para dejarle una mejor ciudad ambientalmente sostenible a las futuras generaciones. Yo creo que hay dos procesos principales que merecen seguimiento especial por parte de Canal Capital. Por un lado, el proceso de armonización de los planes de ordenamiento territorial entre Bogotá, los nueve municipios de borde, y los municipios de la cuenca del río Bogotá. Ahí se está construyendo una visión regional de cómo es que vamos a articularnos, cómo es que vamos a planear conjuntamente nuestro desarrollo sostenible en esta región. Ese es un proceso, es el carril de la vida real, de lo que puede transformarle ya la vida a los ciudadanos que viven en esos territorios. El otro es el carril del Congreso, y es que inicia todo este semestre el proceso participativo para la elaboración de la ley orgánica que desarrollará el funcionamiento de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Ese es el carril político de donde se hacen las leyes, pero es muy importante hacerle seguimiento porque tenemos que garantizar que la ciudadanía exprese cómo quiere que esta región tome decisiones, cómo debería hacersele control político, cómo cada municipio debería poder decidir autónomamente si ingresa o no a la región metropolitana. Ambos procesos, el de la vida real y el carril político en el Congreso, merecen seguimiento especial de Canal Capital. Hay dos temas fundamentales sobre los cuales creo que vale la pena hacer un seguimiento de manera especial. El primero tiene que ver con nuestro talento humano en salud en la capital. Y el segundo tema, que también es muy importante, tiene que ver con la conformación de la región metropolitana de Bogotá. Esta región que se ha conformado entre Bogotá y Cundinamarca y que ahora tiene que seguir un proceso de audiencias públicas y de participación ciudadana. Creo que es muy importante que desde la ciudadanía podamos tener claridad sobre cómo va el proceso, que es un proceso definitivo e importante para nuestra región capital y para nuestra ciudad de Bogotá. Aquí hay dos ejemplos importantes y la percepción mía es que se han hecho las cosas bien. Primero, la integración que se generó con los mercados campesinos, la mercatón campesina que hubo hace algunos días y que generó 18 mil mercados de productores de Bogotá región que se vendieron en la capital de la república, que la gente tuvo la oportunidad de por teléfono hacer el pedido o a través de la página de internet. Esto fue interesante porque vimos que había pedidos de Bogotá, había pedidos de Cundinamarca, había pedidos de Boyacá. Y esto fue una coordinación que terminó en Bogotá en una reunión interesante también entre el gobernador de Cundinamarca, el gobernador de Boyacá y la señora alcaldesa mayor. Esto es importante por algo que me gusta a mí y es que cuando se integra este tema de que la gente pueda trabajar en equipo, pues es importante. Y a veces vemos que los egos y las percepciones de algunos mandatarios es yo no trabajo con él porque no es de mi partido. Resulta que aquí no. Aquí el gobernador Nicolás es de un partido, el gobernador Ramiro Barragán es de otro y la alcaldesa mayor pues claramente tiene una línea política diferente a algunos mandatarios de la Bogotá región, pero en materia de trabajo en favor de los campesinos, en favor de esos temas que son importantes, se ha dado muy bien en equipo. Y el otro está evidenciado desde el COVID. Cuando Cundinamarca le dijo a Bogotá mire, le voy a aportar unas camas UCI para que usted pueda alojar pacientes que sean de Bogotá. Es la mejor ejemplificación de lo que es trabajar en equipo. Y se está viendo también y se va a ver a futuro cuando exista Bogotá Metropolitana. Creo que ahí los mandatarios locales, regionales, van a aprender a trabajar en equipo. Creo que las cosas se hacen bien y la percepción mía es favorable frente de pronto a lo que uno veía antes, que era como el ego, como la dispersión, porque usted no es de mi partido, entonces yo no lo apoyo. Creo que Bogotá, Cundinamarca, en ese caso, lo están haciendo muy bien y la Bogotá región también. Y la RAPE es una excelente idea y ahora falta ver qué va a pasar con la Bogotá Metropolitana, que ya fue aprobada en el Congreso de la República y que está en consultas para que la gente aprenda a integrarse. Y hay municipios que quieren hacer parte de esta región metropolitana. También consultamos a Jorge Iván González, exdecano de Economía de la Universidad Nacional y director del Informe de Desarrollo Humano Bogotá, una apuesta por Colombia, publicado por Naciones Unidas en el año 2008. Concertar decisiones macroeconómicas con la nación. Lo primero que me parece crucial es el tema económico. Bogotá representa el 27% del PIB nacional. Bogotá, Cundinamarca, el 31%. Entonces es muy importante que las políticas macro del gobierno nacional estén integradas con las políticas de Bogotá. Coordinar la integración con municipios. ¿Cuál va a ser el futuro de la integración de estos municipios? ¿Qué va a pasar con Villavicencio? ¿Qué va a pasar con Ibagué? ¿Qué va a pasar con la integración de estos municipios con Tunja? ¿Vamos a seguir consolidando la sabana o no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alterar la sostenibilidad? ¿Coordinar la política social con el gobierno nacional? Tiene que haber una integración entre las decisiones que se tomen a nivel nacional a través, por ejemplo, de todas las oficinas que manejan familias en acción, que manejan jóvenes en acción, todas las decisiones de prosperidad social con las decisiones del distrito. Entonces, yo creo que hay muchos elementos, Carlos, en donde debería haber articulación y que desgraciadamente uno encuentra que no hay articulación. Coordinar los impuestos entre los municipios, el distrito y la mación. Por ejemplo, Francia trató de aumentar los impuestos y Inglaterra no, pues entonces las empresas de Francia se van para Inglaterra. En el caso de Ontario, en Canadá y Estados Unidos, Ontario trata de mantener impuestos altos para poder garantizar la seguridad social, pero Estados Unidos los baja. Entonces, las empresas canadienses se van para Estados Unidos porque la tributación es más bajista. Entonces, necesitamos que haya coordinación entre la tributación nacional y la tributación local para que apuntemos a hacer lo mismo. Agilizar y profundizar las alianzas regionales. Tiene que haber un mayor diálogo entre la nación y entre las ciudades y entre los departamentos. Y yo sí siento, Carlos, que la planificación nacional no cumple esa función de liderazgo y de coordinación que todos consideramos que es fundamental. Bueno, en estos temas que he desarrollado en Noticias Capital puedo destacar tres principalmente. Uno que tiene que ver con esa señalización que se va a realizar de la perimetral de la bici que va a recorrer no solamente municipios de Cundinamarca, sino también dos localidades de Bogotá y que va a ser la oportunidad de tener una de las ciclorrutas más grandes del mundo, de hecho, la primera en Latinoamérica. Lo que va a hacer Bogotá Región aquí es poder integrar esta ruta, pero sobre todo la señalización. Esto demandará una integración bien importante entre Bogotá y los municipios que la conforman en esta Bogotá Región. Recordemos que la Bogotá Región se conforma de Boyacá, Bogotá, Cundinamarca, Huila, Tolima y Meta, pero aquí se destaca bastante los municipios que quedan cerca a la capital de la República. Otro proyecto que ha sido bien destacado y en el cual también nos ocupamos en Noticias Capital se relaciona con la firma de un convenio entre la veeduría distrital y la región central. ¿Para qué? Para generar transparencia en la información. De hecho, ya se están implementando algunas acciones y algunas medidas que buscan que Bogotá Región tenga la oportunidad de contar con un organismo que, como la veeduría distrital, permite identificar esos procesos de gestión y tener en cuenta también esas labores y esas acciones que se buscan que generen transparencia entre las partes. Entonces, es otro de los procesos que hemos desarrollado. Y también hay uno que tiene que ver con el COVID-19, que es desde la casa. ¿Y desde la casa qué se está haciendo a través de Bogotá Región? Pues que se están capacitando a los operadores turísticos de Bogotá Región para que cuando se empiece a reabrir paulatinamente el turismo en los municipios que conforman esta región central, pues se pueda generar un turismo de calidad con el fin de que haya una mejor y buena reactivación y sobre todo para que los municipios tengan también la oportunidad de aplicarse a esos pilotos que se vienen desarrollando en el país de turismo, que es uno de los índices y renglones que más reclaman los habitantes de esta Bogotá Región. Después de la pausa, el defensor de audiencias profundizará en estos temas con el invitado especial para nuestra conversación del día de hoy. Si hay alguien experto en Colombia en los temas de desarrollo urbano y regional se llama Carlos Córdoba y está hoy aquí con nosotros. Carlos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento. La intención de esta conversación contigo es muy sencilla. Entregarles a los televidentes de Capital la posibilidad de entender tres o cuatro ejemplos concretos de temas de la relación de Bogotá con la nación y con departamentos y municipios donde tiene influencia desde el corazón de Colombia que no deberían faltar nunca, nunca en el cubrimiento de Noticias Capital. ¿Por dónde empezamos, Carlos? Pues, efectivamente, la primera cosa creo que aquí que hay que mencionar es que tanto los televidentes como los gobernantes tienen que hacer conciencia que en Colombia de los 1.105 alcaldes que se eligen el único alcalde que se elige para una isla es el de Providencia. El resto no. Bogotá no es una isla. Bogotá tiene una cantidad de relaciones con todo el territorio contiguo y con el territorio lejano y hay una cantidad de temas que se deben tratar de manera conjunta y que los televidentes deben estar muy atentos de que su ciudad pueda dar cuenta de estos temas. Para mí, el principal, el primero de todos ellos es el agua. Es el agua. Porque nosotros tenemos una relación intrínseca con el tema del agua en la ciudad. Por un lado, por el agua que llega a la ciudad. Nosotros, los muy urbanos, los de la ciudad, los del edificio, etcétera, ya nos acostumbramos a que uno abre una llave y sale el agua. Y eso es absolutamente normal. Pero es importante que sepamos que esa agua no sale solamente para mí. No es que yo tenga aquí un manantial debajo del edificio, sino que Bogotá hace un esfuerzo muy grande por traer el agua de muy lejos. Y esa agua se la estamos, entre comillas, quitando a unos ecosistemas con los cuales tenemos, por decirlo de alguna forma, esa deuda de gratitud. El agua que llega a Bogotá, ese milagro que tenemos hoy y que no tienen miles de personas en Colombia, millones, cientos de millones de hogares en Colombia y en el mundo, nosotros se lo debemos a la región. Entiendo, Carlos, que Bogotá, el agua que consume, el 90% de esa agua viene de los páramos de Chingaza. Principalmente el sistema Chingaza hoy es el mayor proveedor de agua. Pero en la planificación que tiene, que tiene en mediano y en largo plazo la ciudad, en no tantos años vamos a tener que echar mano de agua del páramo del Sumapaz, que es el páramo más grande del mundo y que si son ecosistemas altoandino y de páramo que de no cuidarse, pues entonces estamos poniendo en peligro la supervivencia. Agua número uno. Segundo tema que no deberíamos dejar de ponerle el ojo todo el tiempo aquí en Capital. Antes la otra parte del tema, Carlos. Y la otra cosa es que nosotros embarramos el agua y se la botamos a los vecinos. Nosotros como si tuviéramos una palagana llena de agua y no sabemos qué hacer con ella y entonces abrimos la ventana y se la botamos al vecino. Estoy exagerando, pero es un poco lo que hacemos nosotros porque aquí cuando contaminamos el agua, se la ponemos al río Bogotá y llevamos 70 años contaminando esta cuenca y destruyendo esta cuenca de aquí para abajo. Cualquier bogotano que ha bajado, que ha visto, donde se une el río Bogotá con el río Magdalena y Girardot y se da cuenta de cómo las aguas negras contaminadas se unen con las aguas color café que vienen por sedimentos naturales, no por contaminación industrial. Es consciente de que estamos haciendo ahí un gran... La ciudad hace años ya decidió todo un sistema de descontaminación del río y hay unas clasas gigantescas que se están invirtiendo en esto. La otra cosa que tenemos que mirar es, así como cuidamos que nos llegue el agua, tenemos que ser responsables con el agua que le estamos mandando a los vecinos y tenemos que estar cuidando, como votamos, como televidentes, como usuarios de esto, como las personas que estamos pagando esto con nuestras tarifas de impuestos, que se haga bien la tarea de descontaminación del río Bogotá. Ese es como el primer tema. Me parece una contracción además demasiado, demasiado importante, Carlos. Segundo tema, Carlos. Segundo tema, bastante parecido, la comida. La comida. Nosotros tenemos una gran ventaja, como dicen las personas del campo, una gran bendición también en esto. Bogotá hoy consigue el 80% de los productos alimenticios que consume en 80 kilómetros, en 300 kilómetros a la redonda, perdón. Eso es un milagro. Digamos, cuando usted ve de dónde trae la comida en Nueva York, de dónde trae la comida en Hong Kong, de dónde trae la comida en Lima, pues hay unos productos que se pueden traer ahí, pero unos altos porcentajes, algunas ciudades ya por encima del 70% tienen que importarla o traerla a distancias muy largas. Nosotros consumimos hoy verduras, frutas que muchas veces han sido cortadas la misma mañana o el día anterior la papa sacada de la tierra. Es una bendición. No tenemos que tener todo enlatado, todo con conservas, con cosas de ese tipo. Entonces, lo mismo, cuando uno va o a la tiendita de la esquina o al almacén de superficie grande, etc., hay que darse cuenta que el que esas cosas estén ahí se debe a miles de familias de campesinos que todos los días madrugan en Boyacá, en Cundinamarca, en el Meta, en el Tolima, a producir esos alimentos que nosotros estamos consumiendo. Entonces, los derechos de los campesinos son más importantes que los derechos nuestros, porque si ellos no hacen la tarea bien, nosotros no comemos. Una acotación muy breve sobre ese tema, Carlos. Con todo esto del cambio climático, se supone que de pronto van a cambiar muchos usos del suelo porque algunos cultivos quizá no se van a poder dar como se están dando ahora o quizá va a haber alteraciones en la producción de agua en nuestros propios páramos. Sí, hay como dos cosas en las cuales y por eso la importancia de pensar como región, porque nosotros tenemos nuevamente otra bendición de la naturaleza aquí. Nosotros no tenemos estaciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos unas épocas de producción distintas en la región, pero tenemos la oportunidad de hacer complementos. Les pongo un ejemplo concreto. El Ariari es la región del Ariari, en el Meta, cuando se acaba toda esta pandemia, los televidentes vayan, el Ariari, conozcan lo que es una despensa gigantesca de comida, sobre todo de frutas, ¿no? produce seis a ocho, hasta diez meses al año. Seis a ocho meses. Hay meses donde no puede producir por el tema de la rotación de cultivos, etcétera. Pero eso que produce ahí se puede reemplazar con productos que salen de Boyacá o salen de Tolima o salen de Cundinamarca. Y se pueden combinar esas cosas. Entonces, la primera es que necesitamos hacer una mejor planeación de la producción de toda la región, ¿no? Porque eso nos va a permitir que si nos está afectando aquí una producción, aquí hay otro alimento, otra fruta que puede suplir esas necesidades. Y la otra es que, efectivamente, nosotros sí tenemos que lograr que nuestras Secretarías de Agricultura de los departamentos, que el Ministerio de Agricultura, que con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, avancemos en lo que se denominan las agriculturas de precisión. Es decir, que ya no sea sembremos papo a ver qué pasa, ¿no? Como todavía hoy se hace en muchas partes de la región, sino que se pueda planificar de acuerdo a las épocas de lluvia, de acuerdo a las necesidades o no de riegos y drenajes, de acuerdo a las distancias y que se pueda utilizar mucho más la ciencia y la tecnología ahora que se disfrute de tantas cosas. Para eso debe servir mucho el tema de ciencia y tecnología aquí en la región. Y después de una breve pausa, nuestro invitado especial conversará sobre dos asuntos muy relevantes, lo que nuestro experto llama la necesidad de una cultura de región. Será en un momento. En los próximos minutos en esta conversación del defensor con Carlos Córdoba, experto en desarrollo urbano y regional, conoceremos otros asuntos de Bogotá región y Bogotá metropolitana, a los cuales deberíamos hacerle un seguimiento especial aquí en Canal Capital. Tercer tema, al cual los periodistas de Noticias Capital y en general la programación de Capital en programas informativos y de opinión, no deberíamos perderle la pista, Carlos. No, deberíamos perderle la pista un poco por donde comencé. Bogotá no tiene afortunadamente fronteras ni murallas, ni somos la ciudad del medioevo que se cerraban las murallas a las seis de la tarde y no se podía salir ni entrar. Nosotros deberíamos avanzar en una cosa que a falta de mejor nombre yo lo llamaría cultura de región. Aquí cada vez que decimos que la Colombia diversa, que es que mire el Chocó, que es que mire la Amazonía, todo eso es cierto, pero miremos nuestros páramos, miremos nuestro bosque altoendino, miremos la cultura cercana de Bogotá. Mucho bogotano sale de Bogotá y parece que ya hubiera llegado a la Colombia profunda perdida en el Pacífico o en la Amazonía. Nos falta conocer nuestra región y nos falta valorar que somos parte de esa región. Somos parte de esa región. Aquí a veces nos ponemos muy urbanitas de dedito parado y de corbatica, y se nos olvida que Soacha es Bogotá y que es así. Hay una calle y un caño que divide a Soacha y a Bogotá en León 13 donde comienza la estación de policía de Soacha. Pero eso es una sola ciudad, no somos de mejor familia, ni somos de mejor familia que La Calera ni de Quipile tampoco. Entonces el tema de pensar más en tanto en visitar la región, en conocerla, en consumir los productos, cuando se pueda más adelante en hacer turismo y en entender que existe toda la necesidad de tener una cultura regional. Perdonen las comparaciones, los amigos paisas, los amigos bayunos, los amigos costeños, han logrado construir región porque no tienen esta cosa como tan odiosa que tenemos un poco los bogotanos de hasta aquí llegamos. la cultura de la región central, la cultura metropolitana, la cultura de nuestros pueblos, la valoración de todo lo que está en el entorno porque eso, gracias a eso, es que nosotros estamos viendo también en esta ciudad. Carlos, finalmente, porque del tema que te voy a plantear podríamos conversar muchísimo tiempo, que es el tema institucional y el tema presupuestal y fiscal. Desde el punto de vista institucional y de cultura institucional y de cultura política, estamos preparados hoy para dar ese paso de pensar que esto no es un problema de la alcaldía de Bogotá ni de la alcaldía mosquera de Funza, de la gobernación de Cundinamarca, del Tolima. ¿Hemos avanzado en eso? Hemos avanzado, hemos avanzado, nosotros avanzamos con la creación de la RAPE Región Central, fue un ejercicio muy importante donde después de mucha discusión nos dimos cuenta que era necesario juntar los esfuerzos de cuatro gobiernos para, cinco gobiernos para hacer bien la tarea y ahí hay una agenda andando en unos temas importantes, en este tema de un plan de abastecimiento, en el tema de páramos, etcétera, pero necesitamos avanzar más en el tema de la región, metropolitana que con la reforma constitucional se permite, este es el tema ya que tú lo dijiste es el tema de Ñapa, ¿no? Se cambió la constitución ahorita y se permite crear una región metropolitana donde Bogotá se asocia con Cundinamarca y un número de municipios que hay que determinar cuáles son los que se quieren asociar porque esto es voluntario, entonces hay que tener allí el ojo encima de, yo lo que diría es siempre preguntarnos ¿para qué es esto? ¿no? ¿Qué puede hacer la región metropolitana mejor de lo que no puede hacerlo Bogotá? Ahora, hay muchos ejemplos, movilidad, necesitamos una autoridad regional de movilidad, ¿no? Esa cosa tan odiosa que teníamos hace muy poco de que es que el metrotrans no entra a Bogotá porque tiene que, esto es una locura, ¿no? Digamos, necesitamos trenes de integración con toda la, con todos los municipios de la, de la sabana, los temas de seguridad, es imposible que seguíamos pensando que es que el policía no puede pasar aquí más allá porque eso ya es mosquera, ¿no? Estos, los temas de seguridad hay que pensarlos de manera metropolitana por hablar de dos o tres temas adicionales. ¿Qué necesitamos? Tener una institucionalidad rápido y tener tareas concretas. Y yo, digamos, una cosa que me ha enseñado un poco más de 20 años en esta clase de tareas, planear poquito y hacer mucho, ¿no? Eso dirá la gente, pero ¿cómo así? No, porque es que nosotros nos hemos acostumbrado a Colombia en que hay que hacer un plan nacional de desarrollo de 1.400 páginas, ¿no? Después hay que hacer 350 proyectos o no sé cuántos programas y cuando el gobernante levanta la cabeza le faltan seis meses para acabar el gobierno y no hizo mucho. Entonces, es preferible dedicarse a poquitas cosas, planearlas rápido y hacerlas bien hechas. El que viene hará otras cosas. Entonces, es muy importante que también los televidentes se pregunten ¿qué deberíamos, en qué debería concentrarse la alcaldesa y el gobernador de Cundinamarca y los alcaldes del entorno en estos días? Se van a abrir, creo, unas discusiones ahora para la ley orgánica de la región metropolitana. Qué bueno que la gente participe, qué bueno que la gente esté pendiente y diga, mire, pueden hablar de 300 cosas pero el tema del agua no me lo dejen por fuera o el tema que le interese en general que la gente pueda aportar allí. Lo importante es que eso haga que sumemos esfuerzos, sumemos platica y tengamos resultados para la región. Y eso tiene que hacerse con la gente, ¿no? Porque esto sin la gente no funciona. Esto con tecnócratas, con sabios, por muy sabios que sean, solitos decidiendo, esto a la larga no funciona. Sí, señor. Tiene toda la razón. Eso nos lo ha enseñado que el tema de la gente, la gente tiene mucho más clara la película de lo que los técnicos desde las oficinas a veces creemos y la gente no piensa en matrices ni en tasas internas de retorno, sino piensa en las cosas absolutamente sencillas pero esas cosas sencillas son las cosas del día a día de los ciudadanos de la región. ¿Cómo hace para demorarse menos en un transporte que no le implique arrancar desde Soacha, atravesar toda la ciudad y llegar hasta Cajicá o hasta todas las zonas industriales del norte? ¿Por qué está pasando eso? Porque es que no hemos tenido en cuenta a la gente y entonces hicimos la vivienda de interés social a un lado de la ciudad e hicimos los puestos de trabajo para esa gente al otro lado de la ciudad y los estamos condenando a estar cuatro horas en un bus entonces esas son las clases de cosas que hay que recoger del sentir de la gente la gente no le va a hablar del pasajero de la hora promedio le va a decir mire es que yo ayúdenme a resolver esto y es ahí donde los técnicos tienen que interpretar eso y presentar soluciones concretas Carlos como estoy seguro que la audiencia quedó provocada a seguir conversando este tema porque conversarlo contigo es muy sabroso porque lo pones así en plastilina estoy seguro que te vamos a tener que invitar en próximas ocasiones aquí en la defensoría para que nos des más elementos de juicio de cómo deberíamos como ciudadanos y como televidentes estarle haciendo seguimiento a estos temas en la parrilla de Canal Capital muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros con todo gusto y aquí estamos a la orden para colaborar en las discusiones muchas gracias Carlos si usted llega a tener preguntas comentarios o sugerencias sobre los contenidos que está viendo en Capital puede comunicarse con nosotros a través del correo ccapital arroba canalcapital.gov.co nos vemos el próximo viernes en el próximo viernes Gracias.